Buenas tardes me corresponde presentar este trabajo el efecto del 2-oxoglutarato sobre algunas variables fisiológicas en el proceso de asimilación de nitrógeno orgánico en cofe de arábica el trabajo hace parte de, digamos, es parcialmente un componente de un proyecto sobre el estudio del metabolismo de la regulación del nitrógeno inorgánico en cofe de arábica hace parte de un proyecto de investigación financiado por Colciencia lo estamos llevando a cabo, el proyecto está en ejecución lo estamos llevando a cabo en las instalaciones de Zenica Fe y es dirigido por el doctor Ricardo Acuña Sornosa y dos personas lo estamos ejecutando yo soy además estudiante de la maestría en ciencias en biotecnología de la Universidad Nacional de Medellín y ese trabajo hace parte de algún componente de esa tesis de grado como todos sabemos, pues el nitrógeno tiene un papel fundamental digamos en el desarrollo y el metabolismo de todos los seres vivos en particular en plantas pues tiene un papel fundamental en varios procesos es componente de varias moléculas estructurales importantes y hace parte de varios procesos fisiológicos se define el uso eficiente de nitrógeno como la habilidad que tenga un sistema de usar el nitrógeno disponible para optimizar la productividad en el caso de sistemas agrícolas por ejemplo todo lo que tenga que ver con optimización de crecimiento, rendimiento y contenido proteico en plantas pues digamos que el nitrógeno pues es hay fuente de nitrógeno digamos natural y aportada por el hombre al suelo parte de ese nitrógeno se pierde por procesos como los que están enumerados o nombrados acá a la derecha de la gráfica otra parte de ese nitrógeno es eficientemente capturada por la planta otra parte no es capturada por la planta y de la parte de nitrógeno que es capturada por ella pues una parte se aprovecha y otra se pierde por procesos fisiológicos como la fotorrespiración como los sistemas pues no son 100% eficientes entonces hay que hacer una aplicación masiva de fertilizantes a los sistemas agrícolas generando problemas de contaminación, de polución y amenaza a los ecosistemas se cree, se ha estimado que si ese tipo de proceso se llega a mejorar en al menos un punto porcentual ese proceso de uso eficiente de nitrógeno pues tendría más o menos una ganancia o mejor disminuiría en las pérdidas económicas en más o menos ese orden que se indica ahí del orden de un billón al año en caficultura porque es importante el nitrógeno pues el café en general es una planta altamente dependiente de este elemento la buena fertilización promueve el rápido desarrollo vegetativo de la planta eso tiene que ver con el incremento del número de las ramas plagiotróficas estas son las ramas laterales que desarrolla la planta de café el número de incremento de nudos por rama y así mismo el número o el incremento en el número de los nudos reproductivos que son los componentes principales de la producción de la planta de café es decir, los nudos que produzcan ramas, que produzcan flores y que a la vez desarrollen en granos que es el objetivo el nitrógeno además en café tiene un papel fundamental y es ayudar a protegerlo de un proceso fisiológico que es el proceso de la fotoinhibición ante la exposición plena al sol en Colombia se estima que el costo de fertilización por hectárea a año oscila entre el 19 al 22% de los costos totales de producción y esto pues tiene consecuencias económicas digamos graves para el caficultor sobre todo en momentos de coyuntura como estos de valor de dólar alto y demás pues porque la mayoría de los fertilizantes que ellos emplean sobre todo los nitrogenados son importados desde la disciplina de mejoramiento genético de Zen y Café hemos tratado pues de aprovechar el conocimiento que se tiene de la variabilidad genética que existe en el pues del conocimiento que existe en variabilidad genética de café basados en digamos en el banco de germoplasma que hace un rato explicaron más o menos en qué consiste un banco de germoplasma y el banco de germoplasma de café digamos que es bastante rico en información pues en valor y en información para nosotros nosotros hemos querido aprovecharlo y buscar información acerca de genes que tengan que ver en el proceso de metabolismo de nitrógeno en tres fases importantes la absorción, la asimilación y la traslocación básicamente nos hemos centrado en la fase de asimilación donde existe una gran cantidad de genes ya caracterizados y en donde nos ha llamado la atención en particular quedarnos con una familia de genes interesantes que son los factores de transcripción que son genes que controlan rutas de cierta importancia en este caso rutas como la ruta de asimilación de nitrógeno este es un resumen gráfico de cómo en la planta se hace el proceso de asimilación de nitrógeno básicamente es señalar que tiene dos componentes uno que tiene que ver con el de la reducción de los elementos digamos de los nitratos hasta compuestos pues más reducidos que al final se van a convertir en aminoácidos esenciales y que van a servir de digamos componente para nuevas moléculas o biomoléculas de interés para la planta pero que este proceso no es digamos único sino que se depende de otro componente que es del metabolismo de carbono en donde se generan unas moléculas como el 2-oxoglutarato que son como esqueletos carbonados sobre los cuales se fijan las moléculas de nitrógeno para formar estos aminoácidos esenciales y seguir con el proceso entonces señalar acá que tiene que haber como una unión o como una convergencia de dos rutas bioquímicas para que se lleve a cabo este proceso y señalar de nuevo el papel importante que juega esta molécula 2-oxoglutarato en ese proceso bioquímico creemos pues se ha demostrado que esa ruta digamos que se compone de la función de varias enzimas al mismo tiempo es regulada por factores de transcripción y que esos factores de transcripción en plantas digamos tienen un protagonismo concentrado en esta familia de genes que se llaman los factores de transcripción DOC son relativamente, son supremamente bien caracterizados tienen entre otras pues esas características que están enumeradas en la diapositiva de una composición relativamente sencilla lo que ha permitido pues su estudio de una forma muy profunda existen caracterizados en muchas especies vegetales con muchas y diversas funciones metabólicas muchas de ellas que tienen que ver con metabolismo de carbohidratos y de nitrógeno en varias especies y a nosotros nos llamó la atención porque en uno de esos trabajos de caracterización funcional de ese factor de transcripción se ha encontrado que un factor de ellos en particular tiene que ver con la correcta asimilación o la mejor asimilación de nitrógeno en condiciones de estrés en un trabajo en el que se transformaron plantas de de maíz in vitro por transformación genética plantas de arroz por medio de transformación genética se vio que unas plantas que estaban sometidas digamos a a condiciones muy muy limitantes de nitrógeno y que poseían el gen DOF en su en su genoma pudieron sobrevivir de mejor forma respecto a las plantas que no tenían nitrógeno y que además presentaron valores muy favorables en cuanto a unos marcadores bioquímicos como por ejemplo los contenidos de de clorofila de proteína total glutamina glutamato y valores fisiológicos como como peso seco además de la actividad enzimática de las enzimas pues que estaban involucradas en el ciclo de asimilación también fueron digamos relativamente buenos respecto en plantas transformadas respecto a las plantas que que no lo fueron otro dato que nos llamó la atención es que en otra especie totalmente distinta se encontró una correlación en la expresión del gen DOF de ese factor de transcripción en tres variedades distintas de esta especie de leucine coracana siempre que el gen DOF se expresaba de una forma digamos diferencial alta en la variedad que eso ocurrió presentó los mejores valores de por ejemplo de ganancia de peso seco de de ganancia de peso en raíz de mayores valores de contenido de clorofila etcétera asimilación de nitrógeno y finalmente en otro modelo que fue el modelo de arroz perdón el suministro exógeno del 2-oxoglutarato logró modular ciertos comportamientos también involucrados con esa ruta entonces por ejemplo se logró que el suministro se demostró que el suministro exógeno del 2-oxoglutarato era asimilado por las por las plantas después de 24 horas las barras oscuras siempre son las plantas a las que se les suministró el 2-oxoglutarato que después de esas 24 horas por ejemplo las plantas asimilaban o metabolizaban más rápidamente los carbohidratos que también consumían el medio de cultivo asimilaban mejor el amonio que estaba en el medio de cultivo y también iban acumulando mayoritariamente los aminoácidos glutamina y glutamato y en cuanto a actividad enzimática las plantas o las raíces de plantas que fueron suministradas exógicamente con 2-oxoglutarato también demostraron una mayor actividad enzimática en 5 de las enzimas involucradas en la ruta de asimilación de nitrógeno con esa evidencia entonces se estructuró un proyecto en el cual se quería estudiar la pues contribuir a la identificación de factores genéticos involucrados en la regulación de metabolismo inorgánico en café en copia arábica utilizando como un modulador como un agente modulador el 2-oxoglutarato entonces como objetivos específicos se está tratando de evaluar el efecto de esa molécula de ese modulador sobre el metabolismo de carbono y nitrógeno en hojas y raíces de copia arábica variada del castillo analizando la expresión genética del factor de transcripción en respuesta al tratamiento con ese modulador y también viendo pues el efecto de ese modulador sobre variables de tipo en fisiológico lo que tratamos de hacer al principio pues lo primero que tuvimos que hacer identificar en el genoma de café si existían o no esos genes DOF después de una serie de trabajos y de pasos de identificación en la secuencia de genoma de café en comparación con otros genomas ya reportados encontramos que efectivamente existe en la familia DOF no era pues para menos eso lo esperábamos y tratamos de identificar por medio de unas estrategias pues también informáticas y algunos de esos DOF que encontramos desde el punto de vista funcional podrían o tendrían que ver con la ruta de asimilación de nitrógeno encontramos tres posibles candidatos con los cuales estamos haciendo ensayos funcionales para ver si efectivamente tienen o no tienen que ver con esa ruta ya desde el punto de vista digamos experimental y de trabajo de laboratorio y demás trabajamos con material de copiar a beca variedad castillo componente CEU1812 es un componente de los 14 15 que tiene la variedad castillo que se cultiva en el país se usaron semillas germinadas en la estación de central naranjal de Seneca Fuenchinchiná y trabajamos en un sistema hidropónico que previamente había sido desarrollado por el grupo de fisiología del centro usamos ese sistema y aplicamos tratamientos basados en medios de Joglan suplementados con nitrógenos en dos formas distintas básicamente los tratamientos pues corresponden a a la aplicación del modulador 2G en el medio hidropónico en dos concentraciones distintas lo vamos a ver en una gráfica un modulador digamos un antagonista de esa ruta que se llama N-acetilglucosamina y unas plantas sometidas a o del tratamiento control que simplemente sometidas a medio Joglan con una cantidad limitante de nitrógeno y se miden variables respuestas a la actividad enzimática de esas cinco enzimas ahí nombradas y tratamos de estamos tratando de cuantificar la expresión genética por PCR en tipo real de los tres genes candidatos identificados este es más o menos un montaje experimental de una de las repeticiones o de una de las réplicas del experimento son cajas con 12 plantas cada una y cada una tiene un cóctel digamos de medio de cultivo compuesto como está descrito ahí a la a la izquierda de la figura y el sistema en la casa de Maya se ve como como este que está acá pues se veía porque ya ya fue ya fue destruido los ensayos enzimáticos pues se realizaron tres réplicas de ese montaje experimental se hacen cinco ensayos enzimáticos por cada una de esas réplicas y tres repeticiones de ensayo enzimático por cada una de las enzimas esos son resultados preliminares de actividad enzimática de unas de ellas de cuatro de las cinco enzimas escasamente unos comportamientos no digamos unos patrones esperados de actividad enzimática relacionados con la concentración del modulador 2G pero más o menos estamos tratando de ilucidar si la actividad por ejemplo del axoquinasa en respuesta a la mayor concentración del 2G es digamos algo esperado respecto a los casos ya anunciados los experimentos de expresión del gen 2G o de la diferenciación de la expresión del gen 2 perdón con la modulación del 2G se están llevando a cabo en este momento y se está evaluando el material una de las réplicas del material del montaje experimental se empleó para hacer evaluaciones ya digamos de tipo fisiológico para tratar de digamos correlacionar los resultados que vayamos encontrando en la parte molecular y en la parte bioquímica estamos tratando de hacer mediciones digamos elementales de ganancia de peso seco de cambio de variación en el tamaño de las plantas de área foliar etcétera con de esos resultados digamos tenemos estos más o menos consolidados con los materiales estos son los resultados con una de las fuentes de nitrógeno en cuatro tiempos distintos una de las réplicas del experimento se usó para cada mes cosechar digamos el material y hacer las evaluaciones de pesos de cual altura de área foliar y lo que estamos viendo es que pues los controles siempre se están comportando mejor que las aplicaciones del modulador y estamos tratando de encontrar si las aplicaciones del modulador en las dos concentraciones 2.5 y 5 milimolar están teniendo un efecto positivo sobre la asimilación pero lo vamos a ver al final cuando tengamos los resultados bioquímicos el patrón con la otra fuente de nitrógeno que es nitrato es prácticamente igual estamos en la evaluación de si digamos los datos bioquímicos y los moleculares se van a correlacionar o no con este tipo de información entonces que es lo que tenemos que ver nosotros si hay o no efecto al final vamos a ver cuando tengamos los datos de las expresiones del gen si hay efecto del modulador 2 o g sobre la expresión del mismo pues usar ese gen doff como un marcador y tratar de estudiar la expresión diferencial de ese marcador en distintas componentes de las variedades de café y si el doff definitivamente no vemos ninguna correlación y vemos que no está involucrado en la regulación de la ruta debemos continuar buscando otros mecanismos alternos de regulación del metabolismo de asimilación de nitrógeno y esto hace parte de buscar otros genes candidatos que estén involucrados en el proceso de uso eficiente de nitrógeno muchas gracias gracias por tu presentación mi pregunta va hacia los tres genes que defines como candidatos ¿cómo piensan evaluar la función de estos genes? pues nosotros digamos encontramos que por digamos estrategia informática que posiblemente esos genes tienen que ver con esa función un material de uno de esos montajes que está sometido a uno de esos tratamientos que vimos en las figuras o sea todos con la misma cantidad de nitrógeno en forma de amonio en forma de nitrato y con dos concentraciones de ese modulador 2-O-G y una del antagonista todo ese material digamos ya está procesado en cuanto a ácidos nucleicos y demás que necesito para hacer los ensayos de PCR o sea todo el material de todos los tratamientos voy a hacer la evaluación de la expresión de esos candidatos ya tenemos los genes de referencia y demás primero vas a evaluar por una QPCR exacto por tiempo real por tiempo real y ya hay unos tres no los mencioné pero ahí están los genes de referencia que estamos usando y la expresión de esos genes está activada ¿cuál es el paso a seguir? ¿cómo piensan evaluar esa función? si nosotros vemos que el modulador que el 2-O-G prende digamos la ruta vía pues ese marcador que es el que tenemos a disposición que es el que creemos lo que vamos a hacer es buscar variantes de ese DOF en las otras componentes de las variedades del banco de germoplasma de café y si somos capaces de identificar por medio de ese marcador cuáles de esas variedades son más eficientes que otras en usar nitrógeno ese es como el objeto final muchas gracias gracias gracias